Otra parte del viaje, ya hemos dejado China, estamos en Hong Kong y nada más llegar después de ir al hotel que os lo enseñaré porque es espectacular solo te digo que en la puerta había un Bentley y un Rolls Royce, con eso te digo todo estamos en la bahía de Hong Kong, vamos a ver una de las mejores vistas nos vamos a subir un barquito y ya nos dejo con una panorámica de la bahía que es espectacular Hola, muy buenas a todos, ya visteis anoche que tuvimos la oportunidad de poder visitar la bahía en un barco la verdad que una imagen muy chula y ahora vamos con una otra de las atracciones que no te puedes dejar de visitar si vienes a Hong Kong, si tienes la suerte y es el gran Buda, está prácticamente unos 25-30 minutos desde el punto de partida hemos tenido que coger un teleférico, como veis con suelo de cristal la verdad que era muy chulo y ojo cuidado porque es un Buda de bronce que tiene una pinta brutal ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya que estamos aquí vamos a contar algunos detallitos que nos han explicado de este gran Buda en Hong Kong bueno, que sepáis que en este caso es un Buda que mide 30 metros de altura antes de poder llegar hay que subir unas escaleras bastante, no las he podido contar, la verdad ya me ha costado bastante respirar hasta llegar a la final de ellas pero bueno, es un paseíto, en 10 minutitos lo tienes listo y nada, pues oye, 30 metros de Buda, nada más y nada menos y 200 toneladas de peso fabricado en bronce y en este caso fue abierta al público en el 1996 la verdad que no hace demasiado tiempo que está esta escultura directamente aquí en Hong Kong y es el mayor centro budista en la ciudad que sepáis que en este caso no está en la propia ciudad de Hong Kong sino en una isla muy pero que muy próxima, denominada Isla de Lantau y nada, como os decimos, es el mayor centro budista del país de Hong Kong y espero que os molen porque ya os digo, hay unas vistas muy pero que muy guapas y ahora vamos a seguir la excursión porque después de esto vamos a ir a uno de los sitios más espectaculares eso sí, después de comer, como es el Montepic ya os digo que son las mejores vistas de esta ciudad Estamos en una playa denominada... Repulse Bay Beach y hay un templo bastante chulo que como veréis os voy a poner diferentes imágenes del templito que parece casi más un parque de atracciones porque es excesivamente colorido, ¿no? pues bueno y el tema de que es una ciudad financiera, ¿no? como os digo, Hong Kong es una ciudad extremadamente cara para vivir, para comer, para trabajar y para todo hay algunos detalles que nos han llamado la atención y es que cuando yo vine a Hong Kong hace un mes y medio me dije, joder, qué cantidad de Teslas hay y es que hay un montón, ya sea en Model S, en Model X, hay una barbaridad o sea, me llamó muchísimo la atención y nos han dicho que es que aquí la gasolina es muy pero que muy cara uno de los países más caros del mundo concretamente 2 euros por litro y como te puedes imaginar, el pasarse al eléctrico es una decisión muy pero que muy interesante en una ciudad de estas características otras cositas en términos económicos por ejemplo, el salario que tienen las personas, ¿no? pues evidentemente depende del trabajo que tengan pero nos han puesto unos pequeños ejemplos voy camino a la playa, ¿eh? no me estoy metiendo en ninguna jungla pues oye, depende del trabajo que tengan un conductor de autobús unos 3.000 euros el guía que nos acompaña 4.000 esto es una información porque no la hace pública para que tengamos una pequeña idea de cuáles son los precios que se manejan los precios de las casas ahí sí que nos hemos quedado con la boca abierta, ¿eh? depende también muchísimo del precio pero pueden oscilar perfectamente entre el millón de euros un apartamento sencillo y agárrate una casa la típica casa de un par de plantas de una persona que tenga mucho posible que tenga mucha pasta pues puede costar 50, 60, 80 millones de euros no de dólar hongkones que es la moneda que tenemos aquí en el país no, no 60, 70 millones de euros por una casa en una zona más o menos que sea de lujo luego también os he comentado que hay una palabra destinada para esa gente que tiene tantísimo dinero que no se le puede ni catalogar millonario, ¿no? o sea, esa gente que no sabe ni el dinero que tiene y ha sido bastante gracioso y luego también comentaros algunos detalles importantes y por qué esta gente factura tantísimo por qué tiene estas condiciones económicas tan y tan tochas pues por ejemplo aquí al ser una potencia económica basada sobre todo en la gestión de mercancías la gestión del puerto ya que es uno de los principales accesos para Asia de cada contenedor que viene a Hong Kong de cada contenedor de cada barco imaginaos la cantidad de contenedores que puede recibir el puerto de Hong Kong a diario pues en torno a 500.000 dólares por cada contenedor son impuestos luego por ejemplo el tabaco cuesta 8 euros también impuestos así que vaya una barbaridad luego tienen la sanidad luego tienen la educación gratuita pero sin duda Hong Kong es de todo menos una ciudad barata para vivir que no está mal la playa habéis visto los planetos que os he puesto por medio una playa bastante apañada y ya que estoy en la playa quiero comentaros una cosa que también han puesto un montón de énfasis y joder me ha sorprendido aquí es bastante habitual que hayan tiburones ¿vale? pero bastante, bastante tiburones y si os fijáis en los planetos que os he puesto se ve una pequeña línea amarilla a lo lejos tampoco demasiado lejos quizá unos 200-300 metros que delimita la costa pues bien eso es una valla que han puesto la gente en Hong Kong que no es más que una red que evita que entren los tiburones directamente a la costa a la zona de los bañistas evidentemente está terminalmente prohibido pasársela porque aquí que te mate un tiburón es algo verdaderamente habitual y luego sobre todo también recomiendan que por la noche ni se te ocurra bañarte porque se ve que los tiburones es cuando me vas a partir hay que ver lo que me gusta la playa me cago en la leche yo soy un tío de mar sin duda y joder la verdad que cualquier ciudad que tenga playa me mola lo más importante vamos a ver una de las cosas más tochas que hay en Hong Kong como es el Victoria Peak en unos minutitos nos van a llevar posiblemente el mejor mirador de la ciudad hay que subir en un tranvía muy chulo la gente que me seguís en Instagram C.Santaengracia ya viste que hace unos meses estuve y publicé un montón de fotos casi todas ellas con desenfoque porque soy un poco un poco heavy user y un poco freaky del desenfoque me mola mucho y de verdad no os lo perdáis porque es divertidísimo y ya termino con una cosa que me acabo de acordar de términos económicos nos han explicado que tienes que hacer si quieres casarte con una chiquita de Hong Kong tú cuando quieres llegar a conocer a los suegros el momento de la verdad el momento que tú estás acojonado tienes que ir al banco sacar alrededor de 10.000 o 20.000 euros meterlos en un sobre rojo y el día que vas a conocer a tus suegros en la cena hay un momento que tú le dejas el sobre rojo encima de la mesa y le dices oye me voy al lavabo en ese momento que te vas al lavabo a no hacer nada simplemente a dar tiempo a que el suegro mire el sobre rojo mire la cantidad de pasta que le has dejado y si le parece bien hará dos cosas si tú cuando vuelves del lavabo el sobre rojo no está encima de la mesa va a querer decir que acepta tu oferta y te puedes quedar con su hija pero si no si todavía el sobre está encima de la mesa quiere decir que la oferta le ha parecido que es muy baja y vete olvidando de su hija de locos bueno desgraciadamente se nos ha echado el tiempo encima y como veis yo pensaba que veríamos el atardecer aquí en el Victoria Peak ya es noche prácticamente cerrada y eso que tampoco es muy tarde porque son las 7 de la tarde únicamente pero bueno una de las mejores vistas que nos encontramos en la ciudad de Hong Kong un mirador que está a 430 metros de altura respecto al nivel del mar increíble una lástima como os digo que está a pesar de gente nada esto ya se termina último día del viaje aquí en la ciudad de Hong Kong y tenemos el día libre para nosotros y hemos planeado diferentes cosillas habréis visto como os he empezado viendo la estatua de Bruce Lee en un sitio que es un pequeño jardín en el cual hay diferentes personajes famosos chinos y gente emblemática de Hong Kong actores, directores artistas y demás y ahora antes de irnos a comer un restaurante bastante pepino que luego os hablaremos nos hemos venido un mercado porque a mí la verdad que la gastronomía me encanta sobre todo todos los días que ver con comida asiática y muy atentos a lo que vamos a ir grabando porque hay productos quizá bastante peculiares vamos a verlo yo que queréis condiga yo venir a un mercado es una de las cosas que más me gusta cuando visito cualquier ciudad y os lo recomiendo que la hagáis sea donde sea sea Asia sea en Europa en cualquier lugar ya que te ayuda a ver sobre todo qué es lo que come realmente la gente y empaparte un poquito de su cultura antes hemos visto alguna zona en la cual había bastante pescado y lo bueno que tiene aquí en Hong Kong es que no hay producto congelado tienen evidentemente kilómetros y kilómetros de mar no les hace falta congelar producto y ahora vamos a enseñar algunos productos cárnicos que ya es un poquito más difícil la verdad que las condiciones higiénicas como veréis no son las idóneas pero oye vamos a verlo todo bueno pues ya hemos llegado a la zona comercial como os decía zona de tenderetes aquí a diferencia de China no hay tanta falsificación seguramente también se encuentra algo pero no es tan fácil no es lo típico que tienen por aquí los relojes o los pozos de imitación es un mercadillo que lo están empezando a abrir ahora y sobre todo la gracia que tienes cuando es de noche por desgracia esta noche no vamos a poder estar porque a las 12 ya tenemos que coger el vuelo dirección a España pero bueno vamos a intentar grabar un poquito para que veáis de primera mano qué es lo que se cuece cuáles son los productos que se venden y algunas de las cosas más feas que te puedes imaginar a nivel de souvenir porque hay algunas cosas que vaya tela ¡Suscríbete al canal! Siguiente parada, siguiente estación gastronómica Estamos aquí delante de uno de los restaurantes más populares de la ciudad de Hong Kong Tim Ho Wan Que dirás, oye, el restaurante por fuera no es muy top Por dentro tampoco Y lo que se come tampoco es para volverse muy loco Por lo menos en cuanto a elaboración Pero una de las gracias que tiene es que en Asia Este concretamente es el restaurante más económico Que tiene una de las prestigiosas estrellas Michelin Yo ya he tenido la oportunidad de comer La verdad que está bastante bien Y están especializados en un plato denominado Dinsum Que son unos empanadillas dulces rellenas de cerdo con barbacoa Una mezcla bastante curiosa Vamos a intentar entrar Ya hay cola, nos han dado lista de espera Ya nos dicen que más o menos vamos a tardar una media horita Así que vamos a ver que tal comemos Bueno pues ya hemos comido Y la verdad que muy pero que muy bien Y ahora vamos a dar una vueltecita En el Nanlian Garden Un jardín que ya tenía la oportunidad de estar Muy pero que muy chulo Y una de las cosas que más me llama la atención de este jardín Cuando vengo Es que parece que sea de mentira Da la sensación de que tienes que tocar todas las plantas Todas las piedras Porque es tan perfecto Está tan cuidado Y tan limpio Que se ha encargado incluso un poco la personalidad De lo que debería ser un jardín Un poco imperfecto Así que nada Vais a ver algunas partes muy pero que muy chulas Y aquí para hacer fotografías Es posiblemente uno de los sitios más bonitos De Hong Kong Gratuito eh Y llegas con el metro Aquí todos son facilidades ¡Suscríbete! Y hemos llegado a una de las partes del Nanlian Garden Que está destinado únicamente al maravilloso mundo de los bonsais Árboles chiquiticos, pequeñicos, pequeñicos Que van ahí la gente los planta Les recorta las planticas Les pone cuerdecitas para que no crezcan Y lo vayan guiando un poquito Por como lo quieren Y molan mucho Porque son un poco los equivalentes A la versión elite De los smartphones Y ahora sí que terminamos ya el paseo por este maravilloso jardín En uno de los últimos tramos En este caso un jardín Denominado de loto Porque habéis visto que hay varias flores de loto Hay en unos pequeños laguitos que han creado de forma artificial También hay un montón de bonsais Y lo más destacable de todo Es que justo aquí a mi espalda Hay un templo budista Una de las principales religiones en China También en Hong Kong Ya que comparten sobre todo Prácticamente mayoritario budismo Pero también son católicos Y así que nada Espero que os haya gustado mucho este paseo por el jardín Y nada De aquí a unos ratitos Al hotel Al aeropuerto Y para casa ¡Suscríbete!